Del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Dios te salve María, Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, Dios te salve María, Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, Amén. Muy bien, vamos a ver las cartas de San Pedro, que son dos cartas, no son muy extensas, la primera tiene cinco capítulos, la otra tiene tres, o sea, son ocho capítulos, más o menos. Así que en una semana se puede leer, el domingo leen dos, dos capítulos y ya está. Ahora, la primera carta, voy a hacer una introducción a las dos cartas y después como que resumir un poco las cartas en algunos temas, mezclando las dos cartas, pero eso para el final, digamos, como para que nos queden temas de meditación, porque esa es la idea, ¿no? Pero bueno, primero un poco la introducción. La primera carta muestra la misión, junto con las otras cartas, la de San Pablo, la del apóstol Santiago, es como que están dirigidas a distintos ámbitos, entonces muestra la cohesión de los apóstoles y de la misión de la Iglesia. En medio de una sociedad alejada de Dios, eso es un tema importante para meditar siempre, porque nosotros vivimos en una sociedad alejada de Dios, y de estas cartas de San Pedro de un modo especial. Por eso creo que nos va a hacer mucho bien meditarlas. Toda la palabra de Dios, pero las cartas de San Pedro creo que nos va a hacer mucho bien meditarlas. En la primera carta, el apóstol nos enseña que la presencia cristiana en el mundo, cómo vivir, digamos, en ese mundo alejado de Dios, cómo estar presente en ese mundo alejado de Dios, la importancia que tiene el bautismo como principio de vida cristiana, somos cristianos porque somos bautizados, hay que pensar, nosotros fuimos bautizados en la mayoría de niños, digamos, estos primeros cristianos a los cuales le escribe San Pedro, se hicieron bautizar de grandes, y en algunos casos, quizás no los primeros primeros, pero ahí nomás, bautizarse era arriesgarse la vida, digamos. Entonces el bautismo es una cosa importante, el que se bautizaba en la época de las persecuciones romanas, sabía que en cualquier momento eso le podía costar bastante caro. ¿En San Pedro se quedó ahí en Cusareno o todo donde conocía? San Pedro, no se sabe mucho de San Pedro, pero hizo algunos recorridos, digamos. Salió de Jerusalén, el obispo de Jerusalén es Santiago, el que se queda es Santiago, el menor. Va a Antioquía, emisiona mucho en Antioquía, y después, seguramente que hizo algún recorrido más, quizás termina en Roma. De hecho es el obispo de Roma. El bautismo y la cruz son los dos puntos de referencia constantes a lo largo de la primera carta. Bautismo y cruz. La estructura, ustedes que son expertos en San Pablo, la estructura de la carta es como la de San Pablo, más o menos. Sigue un esquema parecido. ¿Se acuerdan los que vinieron la otra vez? Como era un saludo... Bueno, ahora lo vamos a ver en la primera carta, pero más o menos el esquema general de las cartas de la época. Un saludo inicial, el habitual, utiliza San Pedro. Como San Pablo pone un himno introductorio también de acción de gracias, en el que se revela la dignidad del cristiano. Le está escribiendo cristianos. Ya vamos a ver cómo empieza la primera carta, pero le está escribiendo a cristianos. Después el cuerpo de la carta, que lo podemos dividir sobre todo en tres partes. La primera, que es una catequesis bautismal. Una catequesis en base al bautismo. Porque es cristiano el que es bautizado. La segunda parte habla de las diversas obligaciones de los cristianos va a hablar del hombre, de la mujer, del esposo, de la esposa, por ejemplo. Tanto en la vida pública como en la vida privada, las obligaciones. Estoy hablando en general, ¿no? Después vamos a ir a textos puntuales. La tercera habla de ser cristianos en medio de las persecuciones, o en medio de las dificultades. Y ese es un tema re importante para meditar. Esa es la tercera parte de la carta. Y al final, bueno, San Pedro dirige algunas exhortaciones a los sacerdotes y a los laicos. A los miembros de la iglesia. Se dirige, como decíamos, a los cristianos. Ya vamos a ver el saludo. A los cristianos que vienen del paganismo. O sea, no los judíos. La carta es de Santiago. La vamos a ver la semana que viene. Se dirige a cristianos que vienen del pueblo de Israel. Esto no. A los que vienen o no tener fe o ser paganos. Tener una fe distinta. Lo que se llaman los gentiles, se dice. Que viven en un ambiente, como acabo de decir, difícil y por lo tanto peligroso para la fe. En el sentido de que se puede perder. Y claro, porque si yo, por ser cristiano, me pueden matar. Y la puedo pensar un poco. Es un peligro para la fe. Por eso están los mártires. Justamente los que son fieles hasta la muerte. Pero es un peligro para la perseverancia en la fe. Por eso San Pedro va a escribir y nos va a alentar. Nosotros que hoy vivimos, aunque no nos maten por la fe hoy. Pero seguramente que todos los que estamos acá, algo hemos padecido por ser cristianos. Y entonces la Carta de San Pedro nos alienta, nos fortalece a sufrir por ser cristianos. El objetivo fundamental de San Pedro es consolar y exhortar a los cristianos a mantenerse firmes en la fe. En medio de las dificultades y persecuciones. La idea profunda y consoladora es que el cristiano está incorporado a Cristo y participa de su misterio pascual. Lo que se dice de Cristo se dice del cristiano. Y lo pone junto. Entonces nos alienta. Jesús sufrió por nosotros, nosotros sufrimos por él. Lo mismo que Jesucristo, para redimir a los hombres, ha sufrido la pasión y muerte y después ha resucitado. El cristiano está llamado a imitarlo a Jesús en su muerte y en su resurrección. Lo dice San Pablo, es una cuestión ya conocida, pero San Pedro insiste en este tema. Y a nosotros nos viene muy bien que insiste. Bueno, después hay otros temas, ¿no? En la carta de ustedes, cuando la lean, van a ver otros temas. Me salto a la segunda como para hacer una introducción de las dos cartas. Y después vamos juntas las dos cartas juntas. Pero no se mareen buscando. Vas, si quieren. La segunda carta, el tema central es parecido a este, digamos, si quieren. Pero el tema central es la esperanza. En la gloria de Dios, en la parucía, o sea, en la segunda venida de Cristo, que juntamente la esperanza es la que nos mantiene fuertes en la tribulación. La esperanza es la que nos mantiene firmes. Por eso es como, si se quiere, un complemento. La estructura de la carta es, bueno, es simple, digamos, como la anterior. Tiene una primera parte que es un llamado a ser fieles a la doctrina. O sea, a la fe, a lo que conocemos. A veces se dice, no, bueno, no, no, conocer tanto no, hay que vivir. Para vivir hay que conocer. Porque no puedo ser un buen cristiano si no sé lo que es ser un buen cristiano. No puedo amar a Jesús si no conozco a Jesús. Entonces hay que conocer para amar y para hacer. La segunda parte habla sobre los falsos maestros. O sea, lo vamos a ir viendo, ¿no? Los falsos maestros que enseñan cosas torcidas y por eso es un peligro para la fe. En la primera carta el peligro para la fe era vivir en un mundo hostil a la fe. En la segunda, el peligro está en los cristianos que enseñan torcidamente. Y la tercera parte, la segunda carta, habla sobre la parucía. O sea, la segunda venida de Cristo. Por eso sostiene la esperanza. ¿En qué esperamos? La segunda venida de Cristo, el reino de los cielos, ¿no? Más o menos eso sería una introducción brevísima de las dos cartas como para tener una idea. Después me pareció lindo relacionarla a las dos cartas e ir viendo algunos temas. En primer lugar, el saludo. De las dos cartas. Pedro, apóstol de Jesucristo. Esto es la primera carta, uno. Capítulo uno, ¿no? Saluda a los que viven como extranjeros. Buenísimo. Dispersos. Otra traducción dice a los cristianos de la diáspora. Diáspora significa eso, dispersión. A los cristianos que viven en el mundo sin ser del mundo. Por eso como extranjeros. Hay muchos textos, ¿no? La carta a los hebreos, que Dios mediante la veremos en algún momento, dice que Abraham y los antiguos patriarcas tenían la fe y por la fe vivían en la tierra como ciudadanos de otra patria. Por una cosa así, digamos, ¿no? Ese es el saludo. Y dice a ustedes, miren qué bonito, gracia y paz en abundancia. Gracia y paz en abundancia. O sea, no un poquito, sino mucho. Y la segunda, también un saludo, dice, lleguen a ustedes la gracia y la paz en abundancia, lo mismo, por medio del conocimiento de Dios y de Jesucristo nuestro Señor. O sea, hay que conocer a Dios y hay que conocer a Jesucristo nuestro Señor. ¿Sí? Bien. Bueno, yo dividí en temas, ¿no? Y relacionando las dos cartas de San Pedro en temas. El primer tema, vida cristiana. ¿No? Vida cristiana. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a ir leyendo algunos textos y los vamos comentando. ¿Sí? Hasta donde lleguemos. El primer texto es de la segunda carta de San Pedro, uno del 10 al 11, por si quieren. Si se marean, no lo busquen, ¿eh? Total, yo se los leo despacito. Pero si quieren buscar, busquen. Procuren, dice el primer Papa, consolidar cada vez más el llamado y la elección. De que han sido objeto, si obran así, no caerán jamás. Y sigue, ¿no? Bueno, pero si yo me detengo en todos los textos, es como que no vamos a llegar. Total, les queda a ustedes la tarea de leer las dos cartas, los ocho capítulos, ¿cierto? Que no es una locura, ¿no? Los ocho capítulos de las dos cartas. La vida cristiana, siempre, yo lo he dicho varias veces en las homilías, bueno, ¿qué tenemos que hacer? No, ¿qué hizo Dios por nosotros? Entonces, San Pedro dice, procuren consolidar cada vez más el llamado y la elección. Dios nos llamó y nos eligió. Por eso somos cristianos, por eso estamos acá, por eso yo soy cura y ustedes son bautizados, casados, todas esas cosas. Porque Dios nos llamó y nos eligió. Y eso siempre es lo primero. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es escuchar el llamado y San Pedro nos dice consolidar, o sea, poner más sólido eso, ¿no? Siempre pensar, Dios me llamó, estoy acá porque Dios me llamó, no porque yo soy bueno. Porque el día que yo quiera ser malo, yo quiero ser malo, pero Dios me llamó igual. Entonces, ¿no? No poner la cosa en nosotros, sino en Dios. Porque yo puedo fallar, pero Dios no. Entonces, yo ahora hace un montón que no voy a misa, que soy un desastre, que no rezo, pero Dios me llamó. Dios me llamó. Soy bautizado. Ah, bueno. Entonces, uno puede encaminarse de vuelta. El segundo texto es, bueno, la segunda carta igual. No, de la primera carta, 1, 13, 15. Capítulo 1, 13, 15. Manténganse con el Espíritu alerta, vivan sobriamente y pongan toda su esperanza en la gracia. No voy a leer todo el texto, voy diciendo algunas cosas, ¿no? Entonces, es re lindo ir leyendo y decir, bueno, San Pedro, paréntesis, Dios nuestro Señor, porque es palabra de Dios, no es San Pedro, nos dice que nos mantengamos con el Espíritu alerta, o sea, vigilantes, ¿no? El Adviento, hay que estar vigilantes, porque Jesús viene. No hay que estar dormidos, hay que estar despiertos. En la vida espiritual, a veces es como que estamos aletargados, así tú, invernamos, ahora que estamos en invierno, el oso. Hacemos la del oso, no. En la vida espiritual no hay que hacer la del oso, hay que estar despiertos, ¿no? Vivir sobriamente. Ni riqueza ni pobreza, ¿no? Y en todo, ¿no? Vivir con sobriedad. Porque estamos en la tierra, pero nuestra patria es el cielo, hay que ir al cielo, no es que estamos todos bien acá, ¿no? Ojalá que estemos bien, pero pensando en el cielo. Poner la esperanza en la gracia, o sea, en la ayuda de Dios, no en nuestras fuerzas. En la gracia, sigue el texto, pero la gracia que Jesús nos da ahora y nos dará al fin de nuestra vida, ¿no? La gracia de la perseverancia final. Como hijos obedientes, no procedan de acuerdo con los malos deseos. Todos tenemos o podemos tener malos deseos, hay que combatirlos, ¿cierto? Hay que combatirlos. Que tenían antes, dice San Pedro, cuando vivían como paganos, ¿se acuerdan que acabo de decir? Nosotros también a veces vivimos como paganos, o sea, como los que no creen en Dios. Y está bueno darse cuenta de decir, yo tengo malos deseos, tengo malas intenciones, tengo malas cosas, para combatirlas. Mientras vivían en la ignorancia, ¿bien? El conocimiento ayuda mucho. Si yo conozco a Dios y lo conozco bien, tengo muchas más herramientas para combatir el pecado, para practicar la virtud, para ser un buen cristiano. Si yo estoy ahí más o menos, más o menos voy a ir por la vida, ¿no? Bien. Y dice, termina este texto diciendo, sean santos en toda su conducta. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Porque Jesús murió por nosotros. Entonces, sean santos. Bien. El próximo texto es de la segunda carta, 1, 5, 8. Dice, pongan todo el empeño posible. Miren qué bonito. Todo posible. Ni medio, ni imposible, ¿no? Lo imposible no se puede hacer, pero todo lo que podamos hacer. ¿No? Los cinco panes y los dos peces. Pongan todo el empeño posible y ahí va como relacionando cosas. En unir la fe, a la fe, la virtud. A la virtud, el conocimiento. Virtud significa practicar el bien y conocer el bien. Al conocimiento, la templanza es una virtud. A la templanza, la perseverancia. Porque, sí, ser bueno una vez, no, toda la vida, perseverancia. A la perseverancia, la piedad. O sea, reconocer que Dios es mi padre y la oración, la piedad. Si amo a Dios, a la piedad, el espíritu fraternal. Amar al prójimo. ¿Sí? Y al espíritu fraternal, ¿a qué dice el amor? La caridad. ¿No? La virtud de la caridad. ¿No? Son traducciones, pero es la caridad. Entonces, empieza con la fe y termina con la caridad. ¿No? Las dos grandes virtudes teologales. ¿No? Y la esperanza está en el medio. Pero después, todas las demás cosas. ¿No? Pero, qué bonito que mi vida cristiana tenga todo esto. No es que, ah, yo creo en Dios, pero no voy a misa. Bueno, más o menos, ¿no? O sea, si creo en Dios, voy a misa, rezo. No, pero no ayudo a los pobres. Y ayudo a los pobres. Bueno, un buen cristiano hace todo eso. ¿No? Bien. ¿Qué dice San Pedro? Pero, pongan todo el empeño posible. Bien. Otro texto, para que no se asusten. O para que se asusten más. La primera carta, 1.22. Esta es cortita. Por su obediencia a la verdad, ustedes se han purificado para amarse sinceramente como hermanos. Amense constantemente los unos a los otros con un corazón puro. Miren, tres cosas hermosísimas. Obediencia a la verdad, a la palabra de Dios. Ya vamos a ver qué dice San Pedro sobre la palabra de Dios. Pero hay que ser obedientes. Si yo conozco a Dios, conozco la palabra de Dios, y mi vida va por la banquina, es como que algo falla. Pero, bueno, de todos modos, conocer dónde está la ruta y dónde está la banquina me sirve para, en algún momento, ir a la ruta. ¿No? Pero tengo que ir a la ruta, ¿cierto? Entonces, obediencia a la verdad. Amarse, ¿no? Verdad y amor, ¿no? Si yo conozco, amo, con un corazón puro. Porque, justamente, la palabra de Dios nos purifica. ¿No? La fe nos purifica. Otro texto. La primera carta, 2.13.17. Este es un texto que, ¿se acuerdan que habíamos dicho? San Pedro nos invita a vivir el cristianismo. Nuestra vida privada, a la fe, la virtud, el conocimiento, la perseverancia, ¿no? Mi vida, ¿no? Pero también la vida pública, si se quiere, ¿no? No lo voy a leer todo, después ustedes lo leerán. Respeten a toda autoridad humana como quiere el Señor. Y termina el párrafo este, en el 17, dice. Respeten a todo el mundo. Amen a sus hermanos. Teman a Dios. Honren al rey. O al emperador, en realidad. Y en esa época el emperador era Nerón. Que no, no, no era ni... Era Nerón. Fue un loco, un asesino, ¿no? Un personaje nefasto, digamos. Está muy bueno, pero el buen cristiano respeta, no las cosas malas, pero sí a la autoridad. Cuando se equivoca, se equivoca. Y las malas leyes son malas leyes. Las malas leyes no se respetan, digamos, ¿no? O sea, no es que... Bueno, ahora vamos a abortar porque... No, no, eso no. No dice eso San Pedro. Dice que respetemos y que recemos por la autoridad. ¿Sí? Y explica. Porque la autoridad está puesta para el bien. Bueno, entonces hay que rezar para que se porten bien. Para que sea lo que tiene que ser. ¿No? Bien. Hay un texto que pareciera para cuaresma, ¿no? Consejos cuaresmales. Porque son los tres puntos de la cuaresma, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? La oración, el ayuno y la limosna. Dice así. La primera carta, 478. Tengan la moderación y la sobriedad. Ayuno. ¿No? Eso estaría en ayuno. Necesarias para poder orar. Oración. Sobre todo, ámense, limosna, ¿no? Profundamente los unos a los otros, porque el amor cubre todos los pecados. Están las tres cosas de la cuaresma. Moderación y sobriedad. Oración y caridad o limosna, ¿no? ¿Se entendió más o menos? ¿Estamos bien? Sí. Me pareció simpático, ¿no? Bueno, el resumen, de otro modo, las tres cosas de la cuaresma. Siguiendo con la vida cristiana, siempre la vida es cristiana porque se refiere a Cristo. Lo que se dice Cristo, se dice el cristiano. Y el cristiano está llamado a ser virtuoso porque Cristo es virtuoso. Ese es el... O sea, toda nuestra vida cristiana se resuelve de cara a Jesús. Todos los problemas, si tienen resolución, si tienen solución, se resuelven con Jesús. Y si no, se resuelven con Jesús también, ¿no? En la cruz. Pero entonces siempre hay que ponerse delante a Cristo. Entonces, San Pedro va a decir, en la segunda carta, 3.18. Crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracia y conocimiento. Conocer a Jesús y también crecer en el seguimiento de Cristo. La gracia de Jesús. En los dones que Jesús nos da para ser buenos cristianos. Otro. Primera carta, 4.1.2. Y ya que Cristo sufrió en su carne, compenétrense también ustedes de esta convicción. El que ha sufrido en la carne ha roto con el pecado. Va a comparar esto de mirar a Cristo crucificado y aprender de Él, tiene muchas enseñanzas. La primera es, si Cristo murió por mí y yo muero con Cristo, tengo que morir al pecado. La primera. Eso es importante. Tengo que morir al pecado. Santa Teresa, estoy con Santa Teresa porque en el retiro vimos a Santa Teresa, pero es una genia total. Habla que para entrar al castillo de nuestra vida espiritual tenemos que rezar. Y para entrar un poquito, digamos, y decir, estoy en el castillo, tengo que vencer el pecado mortal. El pecado que me aleja de Dios. Si yo rezo un poco y después cometo pecado, y esto es como que entro, salgo, estoy ahí en la puerta, salgo. Para entrar y estar adentro, uno tiene que tener una vida de oración y una vida de gracia de Dios. Acá dice San Pedro, el que ha sufrido en la carne, imitando a Cristo crucificado, ha roto con el pecado. Mortal, se entiende. Después, es difícil no pecar, pero por lo menos no alejarme de Dios. Están los pecados veniales, ustedes los conocen, ¿cierto? Bien, otro texto. Primera carta, 4.13. Alégrense en la medida en que puedan compartir los sufrimientos de Cristo. Seguimos con, ¿no? Imitar a Cristo crucificado. Así, cuando se manifieste su gloria, ustedes también desbordarán de gozo y de alegría. Lo dice San Pablo, lo dice San Ignacio de Loyola en los ejercicios. Morir con Cristo crucificado para resucitar con Cristo resucitado. ¿No? Bueno, y lo dice San Pedro. Acá. Dios tiene otra cara que es la resurrección. El grano de trigo que cae en la tierra, si no muere, queda solo. Pero si muere, da mucho fruto. ¿No? Son las mismas ideas. Otro texto. La primera carta, 2.19.21. Escuchen bien. Es una gracia, o sea, es un regalo de Dios, soportar, o sea, portar sobre uno, llevar, ¿no? Soportar con el pensamiento puesto en Dios las penas que sufren injustamente. San Pedro va a decir, si nosotros sufrimos por ser ladrones, por ser adúlteros, por ser mala gente, y bueno, es lo que te toca, ya está. O sea, tenés que sufrir porque sos malo, ya está. Pero si sufrís siendo bueno, eso te da gloria. ¿No? Si sufrís por Cristo, porque si nosotros sufrimos, vamos a ir al Calvario, si nosotros sufrimos por ser ladrones, ¿a quién imitamos? A los dos ladrones que estaban, porque eran ladrones, estaban sufriendo con Jesús. Si sufrimos siendo justos o sufrimos por ser cristianos, ¿a quién imitamos? Al del medio, ¿no? A Jesús. Y no es lo mismo imitar a un ladrón que imitar a Jesús, ¿no? Por eso dice, es una gracia. Entonces, si a pesar de hacer el bien, ustedes soportan el sufrimiento, acuérdense de la época, que es distinta pero no tanto a la nuestra. Esto sí es una gracia delante de Dios. O sea, sufrir por ser buenos cristianos es una gracia delante de Dios. Y va a decir, a esto han sido llamados, porque también Cristo padeció por ustedes y les dejó un ejemplo a fin de que sigan sus huellas. Entonces, por eso siempre hay que mirar a Jesús. Y una más. ¿Quién puede hacerles daño si se dedican a practicar el bien? Dichosos ustedes si tienen que sufrir por la justicia. No teman ni se inquieten. Por el contrario, glorifiquen en sus corazones a Cristo el Señor. Bueno, sigue el texto. Es preferible sufrir haciendo el bien, si esta es la voluntad de Dios, que haciendo el mal. Eso es la primera carta, 1317. Bueno, hay otros temas, ¿no? Yo fui sacando temas para las damas presentes. San Pedro habla sobre las mujeres. Lo voy a leer porque es hermosísimo lo que dice la mujer cristiana. Las mujeres, bueno, habla de la mujer casada, ¿no? Pero igual van a ver que lo que dice se aplica a las solteras, a todas. Las mujeres respeten a su marido. Bueno, eso sí, para las casadas. Para que si alguno de ellos se resiste a creer en la palabra, sea convencido. Esto lo aplicamos a todos, ¿no? Al esposo, a los hijos, a todos. Se ha convencido sin palabra por la conducta de su mujer. Sin palabra por la conducta de su mujer. Al ver su vida casta y respetuosa. Hermoso lo que está diciendo, ¿no? Entonces, esto para meditarlo. Primera de San Pedro, no, la primera carta. 3, 1, 4. Eso para que lo lea la mujer cristiana. Pum, lo ponen en la mesa de luz. Al ver su vida casta y respetuosa. Que su elegancia no sea el adorno exterior consistente en peinados rebuscados, alhajas de oro y vestidos lujosos, sino la actitud interior del corazón, el adorno incorruptible de un espíritu dulce y sereno. Miren qué bonito lo que está diciendo. La belleza de la mujer cristiana está en el corazón dulce y sereno. Casto y respetuosa. Y termina diciendo, esto es de inmenso valor a los ojos de Dios, que ve el corazón. Ustedes se acordarán del pasaje, ¿no? El profeta Samuel es enviado a la casa de Jesús para ungir a un rey. Y él no sabe quién es el rey. Dios lo manda a Samuel a ungir a un hijo de Jesús. Jesús tenía muchos hijos. Entonces aparece uno grande, ¿no? Así, qué sé yo. Y Samuel dice, este debe ser. Y Dios le dice en el corazón, no, este no es. El hombre ve las apariencias y Dios ve el corazón. Esa es la frase que quería, ¿no? Dios ve el corazón. Después pasan mucho, mucho, mucho. Bueno, por ahí eran siete, ¿no? Pasan todos. Y el último. Y, ¿qué pasó? No, Dios no eligió a ninguno. ¿Tenés otro? Sí, el más chiquito está con las ovejas. Que venga. Bueno, y ese es David, ¿no? El rey David. Pero lo que quería es, Dios ve el corazón. Por eso, esto es de inmenso valor, los ojos de Dios. Bueno, después hay otros temas. Un tema re lindo y re importante es el de la palabra de Dios. Que aparece en toda la Biblia, la palabra de Dios. Pero San Pedro, ¿qué es lo que dice? Habla sobre la inspiración bíblica, ¿no? O sea, que esto que está acá es palabra, no de San Pedro solamente, es palabra de San Pedro, pero no solamente, sino que es palabra de Dios. O lo que escribió San Lucas es palabra de San Lucas. Sí, lo escribió San Lucas, pero también lo inspiró Dios. Entonces, palabra de Dios. Entonces, leo el texto de San Pedro. Segunda carta, 1, 20, 21. Dice así. Esto significa inspiración bíblica. No es que San Pedro escribió porque se le ocurrió a él, sino que se le ocurrió a Dios inspirarle eso. Y por eso, no podemos interpretar como se nos antoje a nosotros. Eso es la doctrina de Lutero. Lutero decía, yo agarro la Biblia, la leo y la interpreto yo, el Espíritu Santo. A mí me ilumina la interpretación correcta. No. San Pedro dice, no. Nadie puede interpretar por cuenta propia. Porque todos nos podemos equivocar. Si nosotros todos agarramos un texto y decimos, ah, no, seguro que dice esto. No, se refiere a otra cosa. Y sí, porque le podemos sacar muchas interpretaciones. Por eso, la Iglesia tiene la misión de custodiar el recto sentido, la recta interpretación del texto. Porque a todo texto le podemos sacar una interpretación. A todo. Supongamos, yo siempre pongo el mismo ejemplo, pero hubiese un español. Un español, viene español, o no, un alemán que sabe español de España, digamos. El español de libro, no el castellano nuestro, el argentino nuestro, pampeano. Entonces, un alemán que aprendió español, español. Y alguien dice, no, porque fulano se fue volando. Y entonces, dice, ¿y dónde está el helicóptero, digamos, no? O sea, es una interpretación. Literalista, errada, porque nosotros usamos esa frase con otro sentido. ¿Cierto? Bueno. Eso para que no interpretemos como se nos antoje. Si no, lo que. Después hay un montón, que yo ya lo hemos visto en algún momento, ¿no? Que hay que interpretar un texto de la Sagrada Escritura dentro de toda la Sagrada Escritura, porque no se contradice. Entonces, San Pedro dice esto, San Pablo dice esto, y Jesús dice esto. Entonces, ah, bueno, se ilumina todo, ¿no? Bien, pero la cuestión es esa. La Palabra de Dios es Palabra de Dios y se interpreta con el Espíritu Santo y la Iglesia. Bien. Otro texto. Segunda carta, 3, 15, 16. Como les ha escrito nuestro hermano Pablo, conforme a la sabiduría que le ha sido dada, y lo repiten todas las cartas donde trata este tema, para relacionarlo con lo que vimos la otra vez de San Pablo, en ellas hay pasajes difíciles. Listo. No se preocupen si hay algo que no entienden de San Pablo. San Pedro dice hay pasajes difíciles. De entender que algunas personas ignorantes e inestables interpretan torcidamente, como por otra parte lo hacen con el resto de la Escritura para su propia perdición. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Si yo estoy leyendo y no entiendo, pregunto a quien tengo que preguntar, rezo y hago un acto de fe, digamos. Después sigo leyendo y hay otras cosas que voy a entender. El Papa Benedicto, que es un genio total, un teólogo, decía que en el Antiguo Testamento hay textos que no sabemos qué significan. Y sí, porque es palabra de Dios, entonces nos supera. Si viene alguien y dice, yo te puedo explicar toda la palabra de Dios, está loco o es soberbio o es Dios. O sea, otra no queda. ¿Cómo va a interpretar toda la palabra de Dios? ¿Se entiende lo que quiere decir? Entonces, no pasa nada que haya textos difíciles. Lo dice San Pedro, lo dice el Papa Benedicto y es cierto. Pero si uno sigue leyendo, lo necesario para nosotros lo vamos a entender, digamos. Y es suficiente. Hay muchas cosas fáciles de entender que nos van a costar toda la vida practicar, así que con eso ya. Pero acá lo que está diciendo es que las cartas de San Pablo son palabras de Dios, que son difíciles de entender y que hay que tener fe para vivir bien. Por un ejemplo de algo que ya hemos dicho alguna vez, que es la tipología. ¿Qué significa eso? Que en el Antiguo Testamento hay realidades narradas, pero de tal modo que son como un tipo, o sea, una sombra de algo que va a suceder en el Nuevo Testamento. ¿Sí? ¿Se entendió? Eso es la tipología. Hay un montón de ejemplos. Voy a leer el que pone San Pedro. La primera carta, 3.20.22, dice así. En los días en que Noé construía el arca, esa es la tipología, Noé, el arca, esa es la cuestión. En ella, unos pocos, ocho en total, se salvaron a través del agua. Todo esto es figura del bautismo. Esa es la tipología. El arca de Noé, con el diluvio, muchos se murieron, los que estaban dentro del arca se salvaron, es figura del bautismo. Después ustedes lo leen al texto, entonces después podemos hacer una catequesis, entonces, ¿qué? El agua del bautismo hace una división. Entonces, muerte y vida. ¿Qué muere? El pecado original, mis pecados personales, el hombre viejo, y qué vive la vida de los hijos de Dios. ¿Y cómo hay que, para vivir, dónde hay que estar? Dentro del arca, o sea, dentro de la iglesia. Bueno, esa es la tipología más explicada. ¿Pero se entendió el ejemplo? Bueno, este lo pone San Pedro, pero hay miles, miles. O sea, el sacrificio de Isaac, bueno, miles. Los personajes, hay personajes bíblicos que son tipos de Cristo o de, lo que sé, la Virgen. Bien, muchas cosas del Antiguo Testamento. Por eso, San Jerónimo decía, desconocer la Escritura es desconocer a Cristo, porque Cristo está en toda la Escritura, no en los cuatro evangelios solamente. En los cuatro evangelios está puro y duro, digamos, ¿no? En los otros está escondido, pero está. Y el que busca a Jesús, lo busca en todos lados. ¿Sí? Bien. Bueno, otro tema es el tema de los enemigos. San Pedro también habla de enemigos. El texto que vamos a leer, el primer enemigo, no sé si ustedes saben cuál es. Lo decía San Pablo, así que tienen que saber cuál es. Pero acá San Pedro dice, en la primera carta, capítulo 5, 8, 9, dice así. Sean sobrios y estén siempre alerta, porque su enemigo, el demonio, ronda como un león rugiente buscando a quién devorar. Ahora, resistan los firmes en la fe. Es fantástica la frase, fantástica. Primero dice, sobrios, estén alerta, ya lo vimos, ¿se acuerdan? Lo acabamos de ver hace poco, de otro modo, pero ya está, ya lo vimos. Y habla de que hay un enemigo, porque su enemigo, el de ustedes, el mío, que es el demonio, y pone una imagen. Está como un león hambriento buscando una presa. O sea, nos quiere comer, matar, digamos. Bien, buscando a quién devorar. ¿Y qué podemos hacer nosotros con ese terrible demonio? Que resistirles firmes en la fe. Un texto de San Juan, ¿cuál es la victoria frente al mundo? Nuestra fe. Eso es lo que nos hace vencer, la fe. Por eso hay que tener fe. Y hay que saber qué significa la fe. Yo creo en Dios. Sí, sí. ¿Qué significa tener fe? La fe transforma nuestra vida. Y por eso, vencemos al demonio gracias a una fe verdadera. Y la fe va, tiene dos hermanas, una se llama esperanza y la otra caridad. Son tres mellizas, trillizas, ¿no? Son trillizas. Bien. Pero, uno podría decir, bueno, el demonio es el primer enemigo. Como vimos así en general, también el mundo hostil es otro enemigo, porque acabamos de ver que las persecuciones, las dificultades, pueden atentar contra nuestra fe. Entonces, es otro enemigo. Pero hay otro enemigo, que ya lo nombramos también, que puede ser, puede estar dentro de la iglesia, puede ser un cristiano. Vamos a leer lo que dice San Pedro. En el pueblo de Israel hubo también falsos profetas. De la misma manera, habrá entre ustedes, falsos maestros, que introducirán solapadamente desviaciones perniciosas. Estoy leyendo San Pedro Puro y Duro. Y renegarán del Señor que los redimió, atrayendo sobre sí mismos una inminente perdición. Muchos imitarán su desenfreno, su vida licenciosa, su mala vida. Y por causa de ellos, el camino de la verdad será objeto de blasfemias. Llevados por la ambición, ambición es lo que tienen estos malos profetas, y valiéndose de palabras engañosas, ellos se aprovecharán de ustedes. Pero hace mucho que el juicio los amenaza y la perdición los acecha. A ver, ¿dónde está eso? La segunda carta de San Pedro, 2, 1, 3. ¿Qué dice San Pedro? Dice que, dentro de ustedes, o sea, dentro de los cristianos, saldrán malos maestros. Como dentro del pueblo de Israel, salieron malos profetas. Por eso hay que leer el Antiguo Testamento y aprender. Voy a poner un ejemplo que es muy elocuente. Moisés tuvo dos hermanos, Aarón y María. Moisés era tartamudo, entonces Dios lo elige a Moisés para que saque al pueblo de Israel de Egipto. Y le dice que Aarón, su hermano, lo va a ayudar. Y era sacerdote, Aarón, ¿no? Bueno, entonces, estos dos personajes, sobre todo, Moisés y Aarón. El que tiene la misión es Moisés, pero Aarón está ahí para ayudarlo. Cuando Moisés, después de salir de Egipto, las diez plagas, celebraron la Pascua, pasaron en el Mar Rojo, imagínense, el Mar Rojo, todo bueno. Moisés se va al monte 40 días y 40 noches y recibe los diez mandamientos, que es la respuesta del hombre al amor de Dios. Dios rescató al pueblo de Israel y la respuesta es el amor manifestado en los diez mandamientos. Cuando Moisés baja del monte con las tablas de la ley que dice, lo escrito ahí era escritura de Dios, escrito con el dedo de Dios, todo eso, imagínense, ¿qué ve Moisés? Que el pueblo de Israel, en vez de adorar al Dios verdadero, se hizo un becerro de oro. ¿Quién lo hizo? Esto, Aarón lo hizo, al becerro de oro. O sea, su propio hermano que estaba compartiendo la misión, hizo el peor pecado que existe en el Antiguo Testamento y siempre, que es poner una criatura en el lugar de Dios. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Rompió todo, rompió las tablas de la ley, rompió el becerro. Claro, porque eso significaba que el pueblo de Israel decía, ya está, esto está todo destruido. Bueno, de hecho dice, perdonalos o sacame del libro de la vida, dice Moisés. Y Dios le dice, yo voy a sacar el libro de la vida al que corresponda, o sea, al que haya pecado, pero al que no, no. Bueno, un falso profeta. O sea, digamos, Moisés está enseñando la palabra de Dios, los mandamientos, y este otro, que es hermano, que comparte, no fue por la banquina. Dio vuelta y quedó en el medio del campo, digamos, después se arrepiente, todo eso. Pero, bueno, eso pasó muchas veces en el pueblo de Israel y con nosotros también. Entonces, hay que tener cuidado. Falsos profetas, desviaciones perniciosas, desenfreno, dice, ¿no? Bueno, y por eso engañan a los demás. Siguiendo, dice, en el capítulo, en la segunda carta de San Pedro, 2.10, capítulo 2, versículo 10, dice, Sobre todo a los que, arrastrados por deseos impuros, van detrás de la carne y menosprecian la autoridad del Señor. Porque el que no vive como piensa, termina pensando como vive. Es un refrán que lo he escuchado 30 millones de veces y es cierto. Si yo no vivo como creo, según mi fe, vivo mal, no cumplo los mandamientos, no practico las virtudes, con el tiempo corro el riesgo de que mi fe empiece a dar vuelta. Y empiezo a pensar otra cosa. Bueno, ¿se entendió más o menos? Entonces, los enemigos, el demonio, el mundo hostil y los falsos profetas. Otro tema, podríamos titularlo la divina providencia. La divina providencia, que es como Dios ha pensado un plan para salvarnos. Por eso, en la vida cristiana, lo han escuchado varias veces, lo central es acomodarnos a la voluntad de Dios. El que sabe cómo salvarnos y el que quiere salvarnos es Dios. Y tiene un plan para cada uno de nosotros, eso más o menos sería la divina providencia. Explicado en Pampeano Trucho. Bueno, el primer texto. La primera carta, 1-1. Lo sacamos del saludo. Han sido elegidos según la previsión de Dios Padre. Previsión. Dios conoce de antemano todo. Porque la sabiduría de Dios es tan perfecta que conoce todo. Todo. De hecho, va a decir en un texto, San Pedro, para Dios un día es lo mismo que mil años y mil años que un día. En la previsión, en el conocimiento anterior, el conocimiento perfectísimo de Dios, Dios conoce lo que estoy pensando y lo que voy a pensar y lo que podría haber pensado, pero no voy a pensar. Todo eso conoce Dios. Dios conoce lo que estoy haciendo, lo que voy a hacer y lo que podría hacer y no hago. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos? Porque es tan perfecto el conocimiento de Dios que Dios conoce lo que podría haber hecho. Dios sabe cómo podría haber sido mi vida si yo me hubiese casado, por ejemplo. Pero no me casé, soy sacerdote y bueno. Pero, ¿no? Todo eso conoce Dios. Han sido elegidos. En el perfectísimo conocimiento de Dios, Dios nos eligió. Por eso el plan de Dios es perfecto. Y los problemas surgen cuando nosotros, en vez de ir por rey, vamos por otro lado. Bien. Otro texto, en la misma primera carta, capítulo 5.10. El Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna en Cristo, nos ha llamado en Cristo, esa es la providencia, el llamado de Dios en el plan de Cristo, después que hayan padecido un poco, ¿se acuerdan del tema de la cruda, del sufrimiento? Después de que hayan padecido un poco, los restablecerá y confirmará, los hará fuertes e incomovibles. Entonces, hermoso pensar que Dios tiene un plan y que en ese plan el sufrimiento también está. No es que se, uy, no sé qué hacer y por eso estoy sufriendo. Se durmió Dios y ahora qué hacemos, ¿no? Nos purifica. O sea, entonces, y padecir un poco, padecer un poco y después vendrá que Dios nos restablecerá. Esto de Santa Teresa es hermoso ver, porque Santa Teresa va describiendo el crecimiento de la vida cristiana, de la vida espiritual, bien, bien, bien. Y que hay momentos de cruz, pero no es toda la vida así. No es toda la vida así. Porque nosotros como estamos en el subsuelo siempre, digamos, entonces es como que siempre estamos en la pelea, toquitiquitiquitiquitiqui, pero si uno crece en la vida espiritual hay otra cosa, ¿no? Es como que siempre estamos en la tormenta porque volamos debajo de las nubes. Pero si en algún momento volamos sobre las nubes, vamos a ver que Dios nos confirmará, nos hará fuertes e incomovibles. Y el último texto, la segunda carta, 3, 9, 10. El Señor no tarda en cumplir lo que ha prometido, como algunos se imaginan, sino que tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca. Hay un texto del Papa Benedicto que dice, sufrimos por la paciencia de Dios. Y San Pedro acá nos dice que tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca. Si Dios tiene paciencia es para que nos salvemos. Nosotros queremos todo ya, todo ya. Señor, dame la gracia de estar ahora, que se solucionen los problemas ahora. Y Dios a veces patea la pelota a la otra cancha, ¿no? Porque sabe que esa paciencia y que ese sufrir un poco nos sirve para que nosotros a la fe unamos la virtud, a la virtud, ¿no? ¿Se acuerdan? La perseverancia, no sé cómo era. Bueno, ustedes después lo leen. Sino que todos se conviertan. Ese es el plan de Dios. Después, el que se convierta, se convierta, y el que no se convierta, no se convierta. Somos libres. Pero Dios quiere que todos los hombres se salven. Sin embargo, el día del Señor llegará como un ladrón. También lo dice, guarda. Y lo dijo Jesús, estén vigilantes. Y ese día, los cielos desaparecerán estrepitosamente. El fin de los tiempos, ¿no? Los elementos serán desintegrados por el fuego y la tierra, con todo lo que hay en ella, será consumida. Y después dice, esperamos los cielos nuevos y la tierra nueva, ¿no? Con una transformación total. Bueno, eso, porque se acuerdan que uno de los temas de la segunda carta era la parucía, o sea, el fin de los tiempos. Y eso también nos da la... O sea, esto, el mundo que vivimos, marcado por el pecado, no es la última palabra. Dios va a transformar esto en algún momento, al fin de los tiempos, ¿no? Entonces, la muerte, que es una de las cosas que más nos hace sufrir, la nuestra en previsión y la de nuestros seres queridos, será vencida en algún momento. Entonces, bueno, la gloria de Dios será para lo último, digamos, ¿no? El que va a afirmar al final va a ser Dios y va a afirmar como Dios, ¿no? Entonces, esto nos llena de esperanza, que como acabamos de decir, es una de las hermanas de la fe. Fe, esperanza y caridad. Y es una virtud reimportante. Por eso uno tiene que, bueno, practicar todas las virtudes. Pero bueno, con las dos cartas de San Pedro practicamos toda la fe, la esperanza y la caridad, sobre todo en los momentos que son más necesarias, porque cuando ser cristiano está bueno, está fácil y el viento va a favor, es una cosa. Cuando el viento está en contra, cuando las nubes están cargaditas y empiezan a escucharse los truenos y todas esas cosas, bueno, ahí necesitamos más fe, más esperanza y más caridad. Y creo que eso es lo que nos da la lectura y la meditación de San Pedro.